En este video les presento la función Coherencia.m que corresponde a la categoría de funciones estadísticas en libre o fiscal 7. Tengo estos datos para los ejemplos de la explicación. Hago clic en asistente para funciones en nuestra, el asistente, y en la categoría de estadísticas está o alianza M. Selecciono presiones siguientes. Tiene dos argumentos. Los argumentos datos 1 y datos 2, los dos son obligatorios. Y datos 1 corresponde a los valores de la variable 1. Y datos 2 a los valores de la segunda variable. Y se van a comparar estas dos variables. Dependiendo del resultado se va a saber la relación que hay entre ellas dos. En el primer ejemplo. Dato 1 es el rango B5 de 10. Dato 1. Y datos 2. C5. C10. Presión aceptar. Ese es el resultado de la variable 1. Y vamos al segundo ejemplo. Dato 1. Dato 1. Nace el rango, en este caso, B5 de 10. Y datos 2 corresponde a este rango B5 de 10. Presión aceptar. Es el resultado de la muestra. Y se concluye que si la covarianza de la muestra es un valor positivo, la relación lineal entre las dos variables es directa es un valor negativo, la relación lineal entre las dos variables es, en vez de ese experimento es una variable aumenta, la otra es una línea. Y si el resultado es cero, significa que no hay relación entre las dos variables. Entonces, veamos este otro ejemplo. De que el argumento de datos 1 es el rango B5 de 10. Y el argumento de datos 2 es c5, c9. Es una cita que vuelve el código 2.502, porque el número de elementos en cada argumento es diferente. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que en el segundo argumento tenemos 1, 2, 3, 4, y 5 valores únicamente. Y es la forma de utilizar la función covarianza.m en libro fiscal 7. Gracias.